La importancia del depositario en los contratos de compra y venta de bienes raíces. Un depositario en bienes raíces es quien custodia depósitos y documentos importantes de la transacción. Su misión es garantizar la seguridad y eficiencia en el manejo de estos activos durante el proceso de compra-venta. Entre sus funciones está mantener en resguardo el depósito en efectivo del comprador, reflejando su compromiso en la transacción. También se encarga de custodiar documentos vitales del contrato, como acuerdos de compra e inspecciones. Uno de sus roles más relevantes es actuar de manera imparcial, protegiendo los intereses de comprador y vendedor. La cláusula 13 de los contratos de compra y venta detalla los deberes del depositario, clarificando su importancia en la transacción. Esta cláusula asegura que todas las partes involucradas entiendan bien su papel y cómo influye en la transacción. Su existencia garantiza que depósitos y documentos estén seguros, manejados adecuadamente. Esto contribuye a una experiencia de compra-venta más suave y fiable para todas las partes. En conclusión, el papel del depositario es indispensable para la seguridad y éxito de los contratos de compra-venta en bienes raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!